Solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Hoy la Iglesia celebra a Santa Brígida, una religiosa Que dedicó su vida a la meditación, contemplación y explicación de la pasión de Cristo La patrona, una de las patronas de Europa Vamos a pedir pues por toda Europa Y ofrecemos en esta Eucaristía Un recuerdo muy pero muy especial Por todos nuestros colegios parroquiales En la diócesis de San Cristóbal Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios nuestro Que has manifestado a Santa Brígida Secretos eclesiales Muestra mientras meditaba la pasión de tu Hijo Concédenos a nosotros tus siervos Gozarnos siempre en la manifestación de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo Me habló el Señor y me dijo Ve y grita a los oídos de Jerusalén Esto dice el Señor Aún recuerdo el cariño de tu juventud Y tu amor de novia para conmigo Cuando me seguías por el desierto Por una tierra sin cultivo Israel estaba consagrado al Señor Como primicia de su cosecha Quien se atrevía a comer de ella Cometía un delito Y la desgracia caía sobre él Yo los traje a ustedes A una tierra de jardines Para que comieran de sus excelentes frutos Pero llegaron y profanaron mi tierra Convirtieron mi heredad En algo abominable Los sacerdotes Ya no hablan de Dios Y los doctores de la ley No me conocen Los pastores Han profetizado en nombre de Baal Y adoran a los ídolos Espántense, cielos de ello Horrorícense y pásmense Palabra del Señor Porque dos maldades Ha cometido mi pueblo Me abandonaron a mí Manantial de aguas vivas Y se hicieron cisternas agrietadas Que no retienen el agua Palabra de Dios Te atrapamos, Señor Tú eres, Señor La fuente de la vida Tú eres, Señor La fuente de la vida Señor Tu misericordia Es tan grande como el cielo Y tu fidelidad Como desde la tierra Hasta las nubes Más grande que las montañas Es tu justicia Y tus sentencias Son como el océano inmenso Tú eres, Señor La fuente de la vida Señor Qué inapreciable es tu misericordia Los seres humanos Se acogen a la sombra De tus alas Se nutren de lo más sabroso De tu casa Y tú Le das a beber El torrente de tus delicias Tú eres, Señor La fuente de la vida Porque tú eres, Señor La fuente de la vida Y tu luz Nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia Con los que te reconocen Y tu justicia Con los rectos De corazón La fuente de la vida Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Sus discípulos Y le preguntaron ¿Por qué les hablas En parábolas? Él Les respondió A ustedes Se les ha concedido Conocer los misterios Del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene Se le dará más Y nada Y nadará En la abundancia Pero al que tiene poco Aún eso poco Se le quitará Por eso les hablo En parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden En ellos Se cumple Aquella profecía De Isaías Que dice Ustedes Oirán Una y otra vez Y no entenderán Mirarán Y volverán A mirar Pero no verán Porque este pueblo Ha endurecido Su corazón Ha cerrado Sus ojos Y tapado Sus oídos Con el fin De no ver Con los ojos Ni oír Con los oídos Ni comprender Con el corazón Porque no quieren Convertirse Ni que yo Los salve Pero Dichosos Ustedes Porque sus ojos Ven Y sus oídos Oyen Yo les aseguro Que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver Lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír Lo que ustedes Oyen Y no lo oyeron Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por esta palabra Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén Queridos hermanos Todos En el Señor Jesús Hay momentos En cuando uno lee La palabra de Dios Y sobre todo El Evangelio Que se encuentra Con trozos Difíciles Duros Uno quisiera Que todo el tiempo Nos hablaran De las bienaventuranzas De los pajaritos Del campo De que se yo De la De tantas cosas bonitas E incluso Cuando vemos Los relatos De la pasión Del Señor Siempre lo vemos Desde Desde fuera El sufrimiento Del Señor Por nosotros Pero a veces El Evangelio Nos relata Fortes Enseñanzas Y retos Que Dios Mismo Jesús Nos pone Y lo mismo sucede Con las palabras De El Antiguo Testamento Y hoy Buscando A los que menos tienen Para darles Dice Al que poco tiene Se le quitará Pero no es No es una referencia Dijéramos A lo material O a la pobreza Contra la cual El mismo Señor El mismo Este Lucha Y quiere que Que se supere Es la pobreza Ni siquiera Espiritual De aquella De los De los De las Bienaventuranzas Sino más bien La pobreza Que genera Se genera De la dureza De la dureza de corazón De la cual Nos habla hoy El Evangelio Al que Mucho tiene Que es el que Ha abierto Los oídos Y los Los ojos De la fe Porque tiene La gracia De Dios A ese Va a tener Más Pero al que Se ha cerrado Al que Ha endurecido Su corazón Lo poquito A lo mejor Que tiene Se le va a quitar Y todo esto Tiene Dos enseñanzas Para nosotros También de otras Que Nos Que podemos sacar De las otras Lecturas Y una primera De ellas Es Esa llamada Que el Señor Hace A ustedes No solamente Los discípulos Que están allí Sino a todos Los discípulos De Jesús Se les revela El misterio Porque son capaces De oír Y de ver Pero frente a ustedes Hay otros A quienes hay que ayudarlos A ver si se convierten Para que No tengan Un corazón Cerrado Y eso es un poco La postura Que a veces Nosotros Nos encontramos En el mundo De hoy Y por eso La evangelización No es simplemente Una clasecita De catequesis O una munición Bonita en la misa O una celebración De donde uno Bate las palmas Y se emociona Llora Grita Salta No, la evangelización Va más allá Va más allá De esas manifestaciones Eternas Porque va dentro Del corazón Para que puedan oír Para que puedan escuchar Y entonces Llenarse De la riqueza De la palabra De Dios Que nos conmueve Que nos Cambia Que nos hace Verdaderamente Profundizar Y entonces Si vamos a entender La enseñanza Pero no solamente Yo les garantizo Y nosotros Y nosotros le pidamos Pues Reconocer ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Pues nos llevaríamos Muchas sorpresas Porque creo que Muy poca gente Me atrevo a decir Diría Lo que tiene que decir Volvemos al Señor Y eso es Y eso es una de las cosas Que como consecuencia De este evangelio Y de esta palabra De Dios Yo quisiera Proponerles a ustedes Tenemos que ir pensando ¿Qué va a pasar Después de la pandemia? Y entonces Tenemos que Responder sencillamente Tener oídos Para oír Ojos para ver Con fe Lo que el Señor Quiere de nosotros Y eso implicará La sencillez Implicará La apertura De corazón E implicará Verdaderamente Tener conciencia De la gracia De Dios En cada uno De nosotros Para ello Tenemos el ejemplo De los santos Y hoy Conmemoramos A Santa Brígida Que supo Hacer de la pasión De Cristo Su pasión Pero su pasión No solamente Porque se identificó Con ella Sino también Porque lo hizo De manera Apasionada Vamos a hablar En esos términos Que al Escuchar La palabra De Dios Y al participar En la Eucaristía Nosotros Imitando a Santa Brígida Abramos nuestra mente Nuestro corazón Seamos sencillos Y vivamos la sabiduría Que nos hace Conocer Y poner en práctica Lo que el Evangelio Nos enseña Que no es otra cosa Sino el camino De la salvación Amén Amén Pedimos ahora Dios Padre Por la Iglesia Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Y diáconos Para que en todo momento Ayuden Al Pueblo De Dios Y a la Humanidad Abrir su mente Su corazón Roguemos al Señor Vamos a pedir Por Europa Que tanto nos ha dado Pero que también ahora Tanto necesita De nosotros Para que la fuerza Y la luz Del Evangelio Renueve desde dentro De esa sociedad Que se ha envejecido Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros Colegios parroquiales Para que Podamos nosotros Seguir dando Lo más importante En esos colegios Como es el anuncio Del Evangelio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir Por tantos enfermos Ahora que está creciendo Lamentablemente Los números De enfermos Contagiados Que el Señor Les dé la fuerza Espiritual y corporal Y a todos nosotros Nos dé La conciencia Y la sabiduría Para cuidarnos Y cuidar a los demás Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos aquellos Que han muerto En especial Los que recordamos Con cariño Con devoción Que el Señor Les dé la plenitud De la vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te damos gracias Padre Santo Porque nos revelas En Jesucristo Tu Hijo Los misterios De tu salvación Y nos impulsas A ser Fieles Ciudadanos Del cielo A ti el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobresaltar Nuestras vidas Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es de todos nosotros Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te presentamos Señor Estas ofrendas En conmemoración De Santa Brígida Rogándote Humildemente Nos alcancen El perdón Y la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges con sabiduría Los destinos del mundo Y cuidas con amor De cada uno De los seres humanos Tú nos invitas A escuchar tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él Es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para que con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo Amado Y unidos Unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor Como en otro tiempo, en los pueblos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el misterio de la fe Por eso Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Mario Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu Iglesia, Señor Sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Santa Brígida Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Unidos en la fe y en el amor Como hijos de Dios decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia Y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos Que la paz de Jesucristo el Señor Este siempre Con todos ustedes Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Quienes nos siguen por la radio, televisión y redes sociales Podemos hacer en este momento una oración Para reconocer la presencia viva de Jesús en medio de nosotros Decimos Te damos gracias Dios de la vida Que te manifiestas en los santos como en Santa Brígida Te pedimos que la presencia viva de tu palabra y de tu Eucaristía Nos acompañen en todo momento Y aunque sacramentalmente sabemos que no vienes a nosotros Si confesamos tu presencia viva de salvación en medio de nosotros Ayúdanos a ser fieles en la respuesta a sus seguidores de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indigno soy, confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que ves Mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón Oh buen Jesús Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Oremos Dios todo poderoso y eterno te suplicamos Que la eficacia divina de este sacramento Nos ilumine en la fiesta de Santa Brígida Para que abundemos en santos deseos En santos deseos y en buenas obras Por Jesucristo nuestro Señor Estamos llegando ya al final del curso de Eucaristía Hoy y mañana serán las últimas lecciones Y el sábado tendremos La acostumbrada lección en vivo Para concluir Yo primero Quiero darle gracias a Dios Que nos ha permitido esta experiencia bonita Agradecerles a todos ustedes Los que han participado Y también pues por supuesto A quienes nos han acompañado El Padre Pacheco y su equipo En la producción de este programa Después vamos a anunciar Pasado unos días Después de la fiesta del Santo Cristo El próximo curso que será Sobre las cartas Los escritos La vida La enseñanza De San Pablo Apóstol Así que estemos Pendientes Quiero volver a insistir en algo Que Aunque nos hagamos fastidiosos Hay que hacerlo Tenemos que cuidarnos Ustedes han visto Y ahora no podemos decir Que es mentira Que es un engaño Ustedes han visto Como en Venezuela Ha ido creciendo El número De personas contagiadas Y uno de los estados Donde más Hay contagios Es aquí en el Táchira Por eso yo quiero pedirles Que tomemos muy en serio Los cuidados Y quiero decirles que Fíjense Hemos hecho un gran esfuerzo Y está saliendo muy bien Gracias a Dios A la colaboración De tantas personas Para hacer una peregrinación Virtual al Santo Cristo De la Grita Yo sé Yo sé Porque me lo han hecho saber Que hay grupos Que están preparando La caminata La peregrinación A pie Yo les pido Por favor Que desistan Porque andan diciendo No es que el Obispo Dio permiso Para que entraran Por una puerta Y salieran por otra Eso es completamente mentira Eso no lo vamos a hacer Por eso yo les pido Que Hagamos nuestra peregrinación Vendrán momentos mejores Y entonces vamos a tener Una gran peregrinación Hacia el Santo Cristo Y del Cristo Hacia nosotros Pero por favor Hagamos caso Fíjense Muchas de estas peregrinaciones Tienen que pasar Por Seboruco Por El Cobre Y allí Lamentablemente Hay algunos hermanos nuestros Que han Caído En el contagio Incluso algún muerto Y ya también En la grita Y yo quiero dirigirme De manera especial A la gente de la grita Que no cree No tenemos aquí Al Santo Cristo Si pero el Santo Cristo Nos ha pedido Que nos cuidemos Entonces vamos a cuidarnos Guardar la distancia Usar las mascarillas Lavarnos las manos Y no Tentar al diablo Por favor Dejémonos llevar Por las enseñanzas De la iglesia Las directrices de la iglesia Fíjense que Hemos tenido Que tomar La triste decisión La dura decisión De volver a cerrar Nuestros templos Los jueves Porque ha crecido El número De exponencial De enfermos Aquí en el Táchira Ha habido Muertos Y quizás hay menos Y quizás hay menos Datos De los que nosotros Nos podemos imaginar Pero vamos a evitar Vamos a ser obedientes Y les pido De todo corazón Les pido Y que no se pongan Estar inventando En estos días En estos días Circulaba un audio Y un Una Un video De algo Que están preparando En Caracas Para cuando se den Las aperturas De los templos Ah pero inmediatamente Dijeron Bueno pero el obispo Aquí dijo Todo lo contrario No nos pongan A pelear Primero porque No nos van a poner A pelear Y en segundo lugar Hay que ser bien Tonto Y poco inteligente Para entender Que ese video Era un video De preparación Para cuando se den Pero no hay fecha Todavía La apertura De los templos Y más bien La conferencia Episcopal Ha endurecido Un poco La postura Precisamente Porque en todas Partes Hay Muchos enfermos Hay ya más de Casi 200 muertos En el país Que quizás Es poco Comparación Con otros países Pero fíjense Que está rebrotando En Europa De manera que La cosa Es bien en serio Yo les pido Por favor Que hagamos caso De estas indicaciones No tentemos al diablo Dejémonos guiar Por la fuerza Del espíritu Y para ello Vamos a hacer La oración Que todos los días Estamos elevando Al santo cristo De la grita Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos ante ti O santo cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos Elevamos nuestra Mirada humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues él Refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que el detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tu eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Y sabemos que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Custodia a los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Demores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz Que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes Que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Pedimos a la Virgen María Que siga acompañándonos A todos Y que de manera especial Manifieste Su protección Sobre nuestros Colegios parroquiales Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja siempre Amén Con la alegría De saber cumplir La voluntad de Dios Padre Podemos ir en paz Feliz día para todos Reine Jesús Por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Es de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo